Recuerdos Santos Vecinos Tu eco, tu voz, tu amor, ser el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hora, mi juventud, mi soledad Ande tu cuerpo, tus caricias, tus defectos, tu sonrisa Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro lo calmarán Es difícil olvidar Comprender que hacerte tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero vivir Quiero llorar Quiero a ti, que ser linda Romperlo todo y empezar Adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Amigos Tato Faría Y toda la gente de San Toto Mi amigo Turri A San Rosario Lorena Ruiz Esto es lo nuevo de Marcelo Doné De hecho ya Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmarán Es difícil olvidar Comprender que hacerte tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Música 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 Recuerdos santofesinos